Nelson Cruz encontró la forma de hacer resaltar el cuadrangular solitario que pegó durante la derrota por Dosa, uno de los nacionales ante los padres el domingo en el Petco Park. En la cuarta entrada, el bateador designado de 42 años conectó un impresionante vuelo a cerca ante una recta A-90 y 1.3 millas por hora del zurdo Sean Manea. Su décimo bambinazo de la temporada viajó a una distancia proyectada de 440 pies y salió de él. Bate a 113.3 millas por hora, según Statcast, cayendo en el tercer piso del edificio Western Metal Supply Co., justo abajo del techo. Si te van a dar un home run, mejor que sea una bomba de 600 pies y no uno que apenas pase por encima de la cerca, dijo Manea. Fue un mal picheo y él definitivamente lo aprovechó. Lo que hizo Cruz fue conectar el cuadrangular más largo que cae en el tercer piso del Petco Park desde que el estadio abrió en el 2004. Superó por dos pies la marca impuesta por Luke Boyd, 438 pies, 12 de junio del 2022, de acuerdo con Jeff Prout, encargado del Departamento de Operaciones de la Pizarra de los Padres. Definitivamente, es un bonito estadio, bien único y diferente a la mayoría de los otros, dijo Cruz. Cuando le das tan lejos y cae en ese tipo de lugares, pienso que es más atractivo para los fanáticos y los jugadores. Eso fue un bombazo, dijo Dave Martínez, manager de los nacionales. Pensé que se iba a ir por encima del techo, de verdad que sí. Le pegó en la cara. Cruz, en su decimoctava temporada de Grandes Ligas, conectó el hit 2000 de su carrera a principios de este mes y se encuentra a cuatro cuadrangulares de empatar a Adam Dunn y al cubano José Canseco en el puesto 37 de todos los tiempos.